El león ha en sociedad. De Esopo. Audiolibro 1 de 1. Una zorra entró en sociedad con un león con el pretexto de ser su criada. Cada cual emprendió su deber apropiado, de acuerdo con su propio en su propia naturaleza y poderes. La zorra descubrió e indicó donde había una presa. El león saltó sobre la presa y la agarró. La zorra pronto se puso celosa del león pues él se llevaba la mejor parte, y se dijo que ya no buscaría y señalaría la presa al león, sino que la capturaría por su propia cuenta. Al día siguiente ella intentó arrebatar un cordero de una manada, pero ella misma cayó víctima de los cazadores y sabuesos. Antes de salirse de una sociedad, primero debe de analizarse si no se estará peor fuera de ella. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.